Gracias compañeros en los estudios de Noticieros hoy mismo me acompaña el licenciado Juan Umanzor quien es coordinador de investigaciones económicas de la Universidad Nacional Autorma de Honduras ya que han presentado un boletín en relación a las reservas internacionales donde se contabiliza que al menos en un 22% han caído desde el 2022 a la fecha pero que sea él quien nos confirme este dato. Muy bien, sí, es una caída de un 22% en todo el periodo, estamos hablando desde el 2022 pero bien, lo que necesitamos analizar en este tema de la RIN son los meses de importación sí, tal vez no es alarmante pero sí hay que comenzar a ponerle el ojo a este comportamiento de las reservas internacionales porque pasamos de 5 meses a 4.4 meses de importación ojo, el parámetro mundial es 3%, o sea que no estamos todavía mal sin embargo, todo este tema, este comportamiento de la RIN ha generado bastante especulación entonces lo que hace es que la demanda de divisa, la demanda de dólares empieza a crecer entonces, ¿eso qué es lo que provoca? provoca que entonces el Banco Central, para que no se levante el tipo de cambio que nuestra moneda no se devalúe lo que hace es que comienza a soltar desde las RIN dólares para poder mantener un tipo de cambio, sin embargo, todavía se puede hacer todavía se puede hacer porque tenemos 4.4 meses ahora bien, ¿qué es lo que me está provocando esa demanda de divisas? no es, no es tal vez el mercado, no, simplemente es una especulación una incertidumbre de que tengo miedo de que mis dólares se vayan entonces yo mejor lo que hago es que voy a traerlos, a sacarlos del banco entonces, no se le están vendiendo ahora, ¿hay escasez de dólares? tampoco hay escasez de dólares actualmente seguimos otra vez, 4.4 meses de RIN, de reserva significa que no tenemos escasez de dólares ahora, si usted lee los informes del Banco Central el Banco Central está vendiendo más dólares de lo que está comprando o sea, el Banco Central no las está restringiendo está vendiendo más entonces, ¿qué es lo que está pasando? hay una burbuja una burbuja de exceso de demanda provocado por la incertidumbre ¿ya? y, ¿cuáles son las consideraciones? ¿qué necesita hacer el país? políticas económicas que incentiven los sectores productivos generadores de divisas por ejemplo, ¿cuáles serían esas políticas económicas? tenemos sectores productivos, por ejemplo, granos básicos los granos básicos nosotros la oferta, la oferta de granos básicos en el país la mitad de esas ofertas son importaciones ojo, entonces, ¿por qué no implementamos políticas que aumenten la producción nacional de granos básicos para ya dejar de estar importando y dejar de estar gastando dólares en granos básicos? entonces, hay muchos sectores en nuestro país productivos que generan divisas de aquí adentro entonces, hay que entonces hacer políticas encaminadas a este tipo de sectores entonces, a ese es un efecto de rebote implementamos políticas que mejoren la productividad en granos básicos los granos básicos son intensivos en mano de obra o sea que, por otro lado, estamos generando empleo ¿bien? estamos controlando la caída de la RIN y además, por otro lado, estamos mejorando el bienestar de la familia generando empleo bueno, muchas gracias al licenciado Juan Umanzor coordinador de investigaciones económicas gracias de la máxima casa de estudios por esta información con este contacto, retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo